Hola, seguimos aquí en Gente Nueva Novena Edición y me encuentro ahora con Juan Pablo Limón, que está representando a uno de nuestros patrocinadores que es Pirata FM. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, están transmitiendo en vivo, tengo entendido. Sí, estamos transmitiendo en vivo un programa que haces con nuestras compañeras, con Regina Masín, y ahorita estamos en otro espacio con Claudia Rojo y Yuli en la parte de allá, que se llama Fue la Cubeta, donde van a entrevistar a varios de los conferencistas que ustedes invitaron al evento de Gente Nueva. Muy bien, y dime, ¿a ti qué te parece el evento de Gente Nueva? Mira, a mí me hace mucha emoción estar aquí porque tengo varios amigos que en México, cuando fueron mis años mozos, no tanto como el rector Miguel, que él fue fundador en la era cuaternaria, yo soy un poquito más acá, participaron en este evento, yo lo había conocido ya cuando estuve radicando allá, y cuando llegó a Cancún me invitaron a participar en la producción en los primeros años, y los apoyamos, el año pasado me invitaron de maestro de ceremonia, estuvo sensacional, y este año pues estamos ya en el compromiso hecho con ustedes, apoyándolos en lo que es la transmisión, y en lo que fue la campaña para invitar a la gente a que participara. Creo que es un evento que ayuda mucho a los jóvenes, y creemos firmemente en que solamente podemos tener un mejor país, teniendo mejores generaciones de jóvenes, y hay que empezar a trabajar desde ese momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, muchísimas gracias, seguimos aquí con más entrevistas de Pirata FM, muchas gracias, seguimos en Gente Nueva.